Hola, jugones y amantes del Tennis. Virtua Tennis 3 Estamos en un juego que jugué bastante en la PSP, la Playstation Portable y bueno, vamos a crearnos datos del juego porque lógicamente no tengo nada. Lo tengo ahora para Xbox 360, pero genial, pues ya estaría. La verdad es que me da muchos recuerdos porque, como digo, estaba yo en el colegio, en la ruta, en el autobús y jugaba bastante a este juego. Además jugaba multijugador porque tenía un amigo que también tenía la PSP, se la llevaba y tal y jugábamos a esto. En fin, exhibición y bueno, me gustaba, me gustaba, no era un juego del otro mundo pero estaba bien. Mira, tenemos aquí a Nalvadian, que bien. Hedwig, también lo tenemos por aquí. A Roddy, a Tommy Haas, que hace poquito subió un vídeo, por cierto, de Roger Federer contra Tommy Haas. Taylor, Unthink, Blake. Blake está en todos los malditos juegos, tío. Y eso mola bastante. Hellman, también. Luego por aquí algunas chicas, muy poquitas, comparado con hombres. Pero bueno, ahí están también, ¿no? Ahí están también. Así que, vamos a jugar con Monfields. Nadal contra Monfields, por ejemplo. Ferrero. Podemos jugar contra Ferrero. Vamos a jugar contra Ferrero. Ferrero, Rocher. Vamos a ello. Venga, seleccionamos posición. Vamos a jugar, como casi siempre suelo jugar, es en tierra abatida. Voy a ver si hay otra pista, como la de París. Y vamos a jugar, pues, lo que vendrían siendo seis juegos. Así que, vamos a ello. Ahí está. Servicio adelante. Nivel, vamos a ponerlo en difícil. Mira, estoy hoy tontito. Este sonido me recuerda, tío. Es idéntico, ¿eh? El de la PSP es idéntico. Lo que no recuerdo es si esto tenía para la Play 3 o no. ¿Qué pasa? ¿El mando sigue yendo mal o qué? Vámonos. ¡Wow! ¡La ha pillado! Ahí está. Vámonos. Vaya revesato. Sí, señor. Bueno, se parece un poquito, ¿no? En el color. Ferrero quizás se parezca un poco mal, ¿no? Una de las cosas que siempre me ha molestado, vamos a subir ahora. Que siempre me ha molestado. Ahí está, reventamos. Es que salga la foto del propio tenista, ¿vale? Una foto original suya. Y luego en el juego sea totalmente distinto. Y yo, vamos a ver, no pongan la foto del propio tenista. Porque luego, realidad versus realidad o juego es muy diferente. Es muy diferente. Vámonos, que somos Calmonfields. Vale, ahí ya no. Ahí ya no. Corremos mucho, pero tanto. Vámonos. Y vámonos. Bueno, qué buena esa. Subimos. Boleamos. Ojo, cuidado, que llega. Y ya está. ¿Qué hago? Boleamos tranquilito. Oh, yeah. Sí, señor. Igual Nadal... Bueno, Nadal tampoco es que estuviese increíblemente bien, pero no estaba mal. Ay, qué pena esa. Tenía que haber... Me he ido a bolear, tío. Qué buena. Buenísima. Como veis, se quedan las marcas de la pelota. Eso mola. Vaya línea, por cierto. Me gustaba mucho. Vámonos. Cubrimos bien. Qué buena esa. Me gustaba mucho. Qué mal, qué mal. Me gustaba... Por cierto, este juego lo jugaba yo en máxima dificultad, ¿vale? O sea, y me lo pasaba bien. Y me lo pasaba bien. A ver, sufría un poco, pero ganaba. Ganaba. A ver, también es verdad que por lo general jugaba con Nadal. Bien. A votos muy bien. Como decía, una de las cosas que me gustaban mucho de este juego era lo de, aparte de tirarse, algo característico de los Virtuas Tennis, es también el golpe en carrera. Ese golpe en carrera, la verdad es que molaba mucho, ¿lo ves? Este. Y además, era súper importante porque, claro, si te tirabas, por ejemplo, estabas perdidísimo. Y así también podías recuperar la posición. Rapidísimo. Toma ya. Vaya pedazo de punto, tío. La cámara tampoco es que esté muy bien, ¿no? Pero bueno. Ahí está. Cambio de pista. Esto ha sido solo un maldito juego. Es una locura. Igual debería haber puesto un poquito menos de juego. Por cierto, es tan difícil. No está... Está muy sin normal. Así que... Me lo he puesto tan difícil, no sé muy bien por qué, porque me... No sé. Me sentía como... Como con seguridad. Bien. Pedazo de definición. Genial. Vamos a ello. Vamos a ello. Mira, esa más cortadita. Es un globo que, bueno, intenta hacer lo que viene siendo una dejada, pero no me pillas, crack. Ahí, tampoco me has pillado. Y... Nada, tío. Me he tirado. No me quería tirar. Ay, señor. Hay que pillarle el tranquillo a esto. Hay que pillarle el tranquillo a esto. Uh, habéis visto el... También era algo que me gustaba bastante. Y era... Los contrapies. Uf. Me cago en todo. Ferrero, ya está bien. Uh. 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 Sí, señor. Lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho al final bien. No me gusta para nada el tema este de la repetición, la verdad. Es bastante puto. Pero bueno. Así me va siempre para... Abrimos ahí con ángulo y... Reventamos. Hijo de su prima. ¿Lo veis? Ahí me he tirado porque me he puesto un poquito nervioso. Bien. Y bien. Ojo, cuidado que llega. Reventamos ahí. Sigue llegando. Bueno, siempre al revirtuatenis siempre ha sido muy... Arcado en el sentido de que, bueno... Llegas a todas. Prácticamente... Prácticamente... Los puntos duran mucho. Uf. Qué mal, Pablo. Qué mal. Ya no, ya no llevo. Ya. Ahí no llevo. Bueno, no pasa nada. Vamos allá. Ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Subimos, terminamos de subir. Ahí en paralelo lo ha hecho muy bien. Lo he puesto nerviosito, nerviosito. Bien. Bien. Y esa tío me la ha comido, ¿no? Service, Monfish. Cae el Monfish para mí es un jugador bastante completito, ¿no? Dentro de lo que cabe. Porque, a ver, no suele subir mucho. Que yo recuerdo, al menos. Pero en la red se defiende muy bien. No es como Esverev, tío. A Esverev, de verdad. Toma. A Esverev. Madre mía, es que es malísimo. Es... Es malísimo. Y... Y con Esverev me refiero, obviamente, al joven. Uf. No, hombre, no te tires. A Sasha Esverev. El cual, pues, el alemán. Bueno, el otro también es alemán, ¿no? El otro Esverev, que ahora mismo no caigo del nombre. Bueno, da igual. El caso es que... El caso es que se me complica esto muchísimo. Madre mía, Ferrero, colega. Relájate un poco. Que estamos en exhibición. Bien. Qué mamón, tío. Es que el contrapié ahí... El caso es que... Esverev, pues... Las voleas suyas son lamentables. Las voleas suyas en red... Es que falla todo, tío. El mamón. Falla todo. Además, no sé, a lo mejor por qué se pone nervioso. No sé muy bien por qué. Pero... Es malísimo en volea, tío. Y además es que el nota sube mucho. Bueno, mucho, a ver. Suele subir. Cuando puede, lo hace. Hombre, no te tires ya, colega. Ahí me he puesto nervioso. En fin. Tenemos el Virtua Tenis 3. Que creo que salió justo después del Virtua Tenis 2009. Si no me equivoco. O antes. La verdad es que no estoy seguro. Igual salió justo después del 2009. Pero el Virtua Tenis... Bueno, ambos son muy similares. Son muy similares. Como si el de 2009 fuera un port nuevo del de PCP. Y viceversa. Pero son muy similares. Eso sí. Lo bueno del de la PCP es que... Tiene... No te tires, hombre. Mira, Ale. Qué lástima. Lo bueno del de la PCP es que también tiene el modo... Carrera. El modo... ¿Cómo se llama aquí, tío? Estoy tirando demasiado. A ver... Otra vez me he tirado, tío. Ahí, casi. Estoy... Estoy mal, eh. Estoy mal. También teníamos el doble. Que también estaba bien. Porque... Madre mía. No sé ni cómo le daba eso. Qué mamón, eh. Qué mamón, ¿eh? Qué mamón, habéis visto. La ha puesto muy cortadita. Y muy... Muy poco profunda. A ver si... Golpeamos mejor, tío. Porque... Nos está reventando. Nos está reventando, eh. O sea, van 3-2. En... En juegos, pero... Nos está reventando. Me cago en suprima. Además, nos está cortando el ritmo ahí de forma de bestia. Vamos. Bien. O sea, ha sido un golpe lamentable, tío. Y este también. Vámonos. ¿Lo tenemos? No, no, no. No lo tenemos, Diego. No lo tenemos, no lo tenemos. Es que el mando me va mal, tío. El único se me va para atrás solo. Y me hace cosas raras. No sé qué le pasa ahora al mando, tío. Con el... Con el anterior juego también me pasa lo mismo. Y es que me cuesta manejarlo. Porque se me va para atrás solo. Bien. Vale. Paramos ahí. Vámonos. Ese cortado raro. Otro cortado raro. Bien. Mejor. Mucho mejor. Eso es lo que hay que hacer, gente. Toma. Eso es lo que hay que hacer. Esos golpes en carrera son... Es la clave de este juego. Al menos es lo que yo recuerdo. ¿Lo ves? Me tiro porque... Me tiro por... Eso es por culpa del Toe Spin, tío. Me tiro por culpa del Toe Spin. Me cago en todo. Vaya. Vaya. Vamos. Hay que sacar mejor, ¿eh? Que también es verdad que estoy sacando muy truño. Otra vez me tiro, tío. Es que... Le doy antes. Le doy antes, tío. Lo estoy haciendo fatal. Vale. Vamos a intentar sacar mejor. Toma, chaval. No está mal el saque. Toma, revés. Me encanta. Un revés con un saltito. Bueno, eso hace un poco truño. Bien. Vale. Más o menos. Mejor. 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 Qué mamón. Vale. Ojo, cuidado. Qué mamón, tío. ¿Qué hago? Qué mal. La dejan muy corta y yo no sé hacer eso, tío. No, no, no sé ahora mismo con qué botones son. ¿Qué cojones? El mando, el mando. O sea, a punto se nos va, ¿eh? Bien, bien, bien. Mira, ahí le hemos hecho la 13-14. Sí, sí, ya. ¡Ish! Qué pena, tío. Estaba sacando ahí angulado. ¿Vale? ¿Vale? Toma ya, chaval. Nada, tío. Tenía que haber sido así a la derecha. Bueno, pues... Si gana es el último juego. La verdad que me está metiendo una paniza cuanto menos curiosa. ¡Que me va mal el puto mando! Coño, ¿qué pasa? Ahí no me ha ido para adelante bien, tío. Creo que se ha podido ver hasta en pantalla. Tío, es que se... Mira el muñeco que se me va para atrás solo. ¡Joder! Que odio perder por cosas injustísimas, tronco. Por culpa de otra cosa. Yo que sí que me está reventando, pero coño, deja que me reviente en paz. Que el mando no me toque los huevos. Porque quizás, pues no sé, puedo remontar. ¿Por qué no? Nada, otra vez para atrás, tío. Igual por eso hay veces que no estoy apuntando bien. Madre mía, ¿y eso? ¿Por qué no me ayuda el juego a...? Bien. Bien. A golpear corto, tío. Quiero que se quede corta la bola y no lo consigo. Contra... No. De contra nada. Joder, colega. ¡Qué mamón! ¿Qué hago? ¿Qué hay que hago? Que yo no sé para dónde va. Punto de partido. Yo otra vez me ungo para atrás. A mí me gustaría... Eso. Eso me gustaría. Vámonos. Ahí te lo pones. Iguales. Bien. Madre mía. Vale, 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 vale. Vamos a hacer eso. Vamos a intentar tirar. Vale, vale, vale. Aguanta. Aguanta. Hijo de su prima. Lo ve. Que no me va. No me va en diagonal. No me va el muñeco en diagonal. No sé si es un problema del... No, no, no. El problema es el mando. Es el mando. Es que no me va en diagonal. Lo vea. Ahora sí me va en diagonal. Y a veces... No, porque he visto la dejada esa. Vamos, vamos que sí la he visto. Aguanta. Punto de partido, gente. Bien. Buen golpe. Vale. Vale. Vámonos. Vamos. 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 Ahí está. Sí, señor. Sí, señor. No se lo voy a poner fácil. El punto de partido no se lo voy a poner fácil. Hijo de su primavera. No te estoy agregando. ¿Por qué hablo, tío? Vamos. Vale. ¿Se viene el contrapié? No, no se ha venido. ¿Se viene ahora? No, no se viene tampoco. Se viene el punto. Subimos. Y goleamos. Bien, bien, bien. Ya te lo he dicho. Ya te lo he dicho. Que no te lo voy a poner fácil. La verdad es que los puntos de iguales... Uf. Estoy teniendo bastante complicaciones, ¿eh? Ese revés. Ahí está. Lo ve. Ahí lo hemos hecho bastante bien. Ese golpe no era tan fácil. Señalamos la toallita. Y nos secamos el sudor sete. Y, ojo. Nada, de ojo nada. Uf. Parada. Vamos. Simbol. Que esto parece ya que estamos jugando al fútbol. Porque las paradas que se hacen... Service, Mofis. Madre mía. Sí, bueno. Eso me lo he dicho ya varias veces, ¿eh? No aprendo. No aprendo, tío. Nada, venga. No sé qué hacer ahí. Venga, vámonos. Uf. Bien. Y... Reventada. Sí, señor. Vale, vale, vale. Nos recuperamos un poquito en este servicio. Que podría ser el último. Pero... Espero que no. Intenta buscar ahí el contrapié. Sube a la red. Me va a reventar. Hago un globo. Aguanto. Y ya está, ya está. Es que no puedo. Los rechazo encima. Tiene punto de partidos. Lo bueno. Sacamos nosotros. No, no, no. Así no quiero perder. Uf. No, eso qué mierda es, Pablo. No. Vámonos. Ahí lo tenemos. Sí, señor. Sí, señor. Uf. Joder, colega. Joder, colega. Vamos. Vamos. Me ha acojonado ahí, ¿eh? Creía que remataba. Vamos. Iguales. Ya te lo he dicho. Puto. No te voy a poner fácil el punto de partida. No te lo voy a poner fácil, Ferrero. El contra. El contra. Y no llegué. Un contrapié. Hace tiempo que no lo hacía. Y he dicho, venga, venga. Vamos a intentarlo. Qué mamón. Vaya rechazo, chaval. No, 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 no. Que me he equivocado. Me he equivocado. Bueno. Ojo, ojo. Cuidado. Hijo de su prima. Ahora sí. Y no esperamos. No esperamos para bolear esa bola. Porque vamos. Ha sido bastante... Uf. Cambio de pista. Estoy en falla. Vámonos. Venga. Vamos a intentar romperle. Y... Y... Vámonos. Venga, ya tenemos el primer punto. Esto es... Cuestión de... Pillar puntitos. Esa ha sido jodida. Porque se ha puesto un poco cortada. Un poco baja. Vamos a ello. Tenemos el 30 nada. Qué buena. Qué buena, tío. Ahí tenía que haberme ido. No sé. No sé. Igual más al centro, ¿no? Contra. Y lo tenemos. Que no te vayas para atrás ahora. Pouto. Venga, va. Venga, vamos. Otra vez el contrapié. Insistimos. Y ahí está. Y ahí está. Cinco iguales. Vámonos. Servicio, mi hijo. Vale. Bien, 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 bien. Vamos. Lo tenemos. Con un poquito de ralentización. Pero lo tenemos. Quince. Quince. Esto va un poco ralentizado. Me lo parece a mí. No, no. Ya no. ¿Qué haces abajo de su prima, chaval? Ya está haciendo las guarradas esas. Vamos. Te reviento. Te reviento. Madre mía. A punto reviento al juez de línea, tío. Pobrecita. Mira, mira. Bueno, nos gloriamos un poquito de ese remate. Y dejamos que la cámara... Bueno, la repetición pasar. Despistar. Qué mal, Pablo. Qué mal. Mierda, fuera. 30 iguales. No nos tenemos que despistar. Porque tenemos ahí el partido, tío. Tenemos ahí el partido. Contrapié. Nada de contrapié de momento. Bien. Y bien. Sí, señor. Nos finimos en volea. Y vamos a ver ahora. Sí, podemos. Se me ha quedado el muñeco parado. Se me ha quedado el muñeco parado. Yo no me... O sea, me quería ir a la derecha directamente. Y no sé por qué se me ha quedado paradísimo. Venga, tío. Qué estafa. Punto de break. Bueno, da igual. No pasa nada. Vamos, Jaime. Vamos. Ahí lo tenemos. Venga. Tenemos otra vez en iguales. Que no, que no. Que para que tengas un punto de juego. Antes has tenido puntos de partido. Ahora has tenido un punto de juego, crack. Pero te lo pongo... Te lo pongo complicadete. Toma esa. No, pero ¿por qué te tiras? Vale. Quería que yo me iba a ser la típica guarrada de la dejada. Pero ahí está. Abriendo, abriendo. Ventajita que tenemos. Sacamos a la T. Y bueno, más o menos. Ojo, ojo. Cuidado. Ay, tío. He pensado que a lo mejor el contrapié se lo hacíamos. Pero no ha funcionado. Ahí sí ha funcionado un poco. Pero será suficiente. Pues parece que no. Vámonos. Hemos tenido que trabajar un poquito más el punto. Pedimos la toalla súper empapada. Ya cambio de pista. Ahora sí que sí. Uf. 6-5. ¿Cómo que 6-5? ¿Cómo va? ¿Cómo va esto? Está y break, ¿no? Venga, toma esa. Crack. Joder, tío. Se me ha movido mal. ¿Esto qué es? 3-2-5. Ah, vale, vale, vale. Tengo... Vale, sí, van 6-5. Digo, ostras, chaval. Es que leía las mismas bolas. Le he tenido que contarlas. Toma esa. Uf. Me he puesto nervioso, tío. Por un momento creía que me iba a hacer ahí una dejada o algo. Vale, vale. Que no nos igual, ¿eh? Tiene mucha ventaja ahora. Porque tiene dos puntos. Vamos. Ah, qué maldito. Señora. Se me ha quitado. Vale, pues... Va a ser su primer juego fácil después de muchos. Pero voy a seguir insistiendo. Se nos ha ido. Bueno, pasamos al tiebreak. Ties. Bien. Un buen saque, gente. Un muy buen saque. Se ganó nuestro primer punto. Es a 7. Ahí está abierto. Perfectísimo. Tenemos el 2-0. Estamos teniendo como el mini break. A ver si conseguimos obtenerlo completo. Perfecto. Nah, lo sabía, tío. Bueno, tenemos el 2-1 favorable. Tenemos que ganar los saques. Súper importante. A... A... 2-0. Está abierto. 2-0. Este fue obligatorio de ganar. Vamos. 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 No esperamos. No esperamos. Nos levantamos un poquito. Vamos allá. Y plastic. Vale. 3 iguales. Plante de pista. Sigue sacando él. Si ganamos ahora estaría bastante bien. Para recuperar un poquito la ventaja que teníamos. Venga, Monfils. Hijo de su prima. ¡No! ¡Que me ha hecho un globo! No me lo creo, tío. Vamos a ver la repe si es que se puede. Pero vaya, vaya suerte. Este no es ferreo. Vale. Pues no hemos visto la repe. Pero me cago en todo. Vamos. Vamos. Venga. No, hombre. No te tires. ¡No, hombre! ¡No! 5-3. Me estoy poniendo nervioso. Necesitamos sacar bien. Un buen saque. Pero el maldito ha hecho un resto que no me creaba. Me cago en todo. 6-3. Nos ha liquidado, tío. Nos ha liquidado en este... En este tiebreak. Pero ya te he dicho yo, Ferrero. Puto. Ah, tío. Nos tiramos todo el rato. Que no te voy a dejar fácil... Los puntos de partidos. No te lo voy a poner fácil, Ferrero. No te lo voy a poner fácil. 6-5. Ferrero. ¿De verdad? Falta. No te tires. ¿Qué es? Vamos. Lo tenemos. Lo tenemos. Sí. Sí. Uf. Madre mía, tío. Cambio de pista. 6 igual a 6 más 7, 12. Cambiamos de pista de nuevo. Cambiamos de lado. Más que de pista, pues no nos vamos a ir a otra pista, ¿no? ¿Todo el público también se viene o qué? Nos cambiamos de lado y... Hijo de su prima, tío. Eso no lo hagas, Ferrero. Cojones. Pies eso. Tío. Con lo emocionado que estaba yo... Va y me hace ese pedazo de resta. Toma. Toma. Venga. Igual. Ya te he dicho yo, no te lo voy a poner fácil. Aunque él tampoco me lo está poniendo para nada fácil. Vamos. Vamos. Ahí lo tenemos. Tenemos nuestra primera ventaja, nuestro primer punto de partido. Tenemos que reventar con el saque. Nada mal el saque. ¿Qué ha pasado ahí? Vamos a intentarle hacer un contrapié. Y... Bueno, el contrapié es poco. Vamos a ello. Y lo tenemos. Lo tenemos. ¿Qué ha pasado? 7-6, ¿no? Pero 7-6 en juego, ¿no? Eso me ha asustado. Digo, ¿cómo? ¿Cómo que 7-6 en punto? Partidaco, ¿no? Partidaco, gente. Partidaco. Hacia ti... La vez que el tiempo que no jugaba a esto... Yo solía jugar, como digo, muy difícil. Y... Y lo ganaba. O sea, me costaba y tal, pero lo ganaba. Y madre mía, chaval. Hemos tenido 3 errores a 4 puntos de mate. 4-0. Punto de mate. No entiendo eso muy bien. Y... Y más. Vale, pues... Lo dicho. Espero que os haya gustado, como siempre. Muchísimas gracias por verlo. Un poquito de jugadores diferentes. No siempre ver a Galiféder y Djokovic. Y ver a Galmonfield contra Juan Carlos Federal, ¿no? Así que... Creo que ha estado bien el partido, la verdad. Me ha gustado bastante. Lo he disfrutado. Espero que vosotros también. Muchísimas gracias por el apoyo, por los comentarios y por las suscripciones. Un saludo. Y hasta más fe. Am... Dios. Am... 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 Am...